Atención, no hay más posibilidad de ser más segundos. Llegó el momento de la gran final de Super Super Final, a la cual llegaron Mika y Brian con 40 segundos, y Rolo y Pulli con 1 minuto 10 segundos. Varias veces han ganado los que menos segundos sostuvieron, y por esta diferencia, y aún por mayor diferencia que la de ustedes. Así que nada está perdido. Tienen que hacer la compra más cara. El que hace la compra más cara se gana 25 mil pesos, y pasa el Super Bonus, que está en cuánto, que ya me olvidé. ¡650 mil pesos! Acuérdense, la compra más cara. Escuchen las reglas porque son fundamentales. Primero, no se puede separar el carrito en ningún momento, tienen que estar agarrados los dos, aunque sean con una sola mano. Pueden agarrar todos los productos que quieran, pero como máximo pueden agarrar dos productos de cada cosa. Atención. Arrancan Rolo y Pulli con su minuto 10, y cuando queden 40 segundos van Mika y Brian. Nosotros les avisamos. ¿Equipo número 2 está listo? Estamos. Señor director, gran final de Super Super en el día de hoy. ¿Reloj en pantalla? ¿Comenzando? ¡Ya! ¡Relancado! ¡Vamos, chicos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Lo más caro, ¿eh? Vamos, lo más caro. Lo más caro, vamos. ¿La agenda agarraste? No, acá. Una, una, dos, listo. Vamos. Para acá. Vaya a preparar los equipo número 1. No, no, los grandes, hija. En 10 segundos salen, ¿eh? Vean cómo están preparados. Dos whisky, nena, dos whisky. Vamos, chicos. Sé que salen en 3, 2, 1. Ahora, vamos. ¡Arrancan Rolo! ¡Uy, se choca! Vamos, vamos. Lo más caro, lo más caro, lo más caro. No se separen. No separen, no te separen, por favor, Brian. Agárrense. Esto no tenemos. Agarren. Nebidi. No, oh, sí. No. Agárren, agárren. Esto no tenemos. Falta otro. Guarda que estás aquí, pero no agarremos más eso. Últimos 15. Agárrense. Vamos. No, todo es plástico. Últimos 10. Eso, 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 eso. Agárrense. La amarilla, la amarilla. Dale, dale. Agárrense el carro. Otro más, Nebidi, otro más. No. Amarillo, dale, amarillo. ¡Ya acabó! ¡Tiempo! Agárrense el carro, Brian. Agárrense el carro, por favor. Ay, ay, ay. Uy, juntan una onda de cosas. Ay, 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 ya. ¡Jú, jú! Uy, está para cualquiera esto. ¿Qué cagón? A ver, a ver, a ver qué han traído. De todo. De todo. Vení acá. Ah, bueno, acá también hay de todo. Como en botica. Cualquiera puede ganar el Super Super de hoy. Repositores a línea de caja, por favor. Repositores a línea de caja. Empieza el escaneo. A ver, ¿quién gana el Super Super de hoy? ¿Eh? Muy parejo, ¿eh? Sí, muy parejo, muy parejo. Muy parejo. Y les recuerdo nuestro Instagram, arroba Super Super TV. Nos tienen que seguir ahí, porque además de ver BAC, hacemos vivos también cuando grabamos el programa. Se divierte con todo el BAC, es muy, muy bueno. Y además, entre todos los seguidores de Instagram, hay sorteos todos los días, todas las semanas, de los productos que tenemos acá. Así que síganos, arroba Super Super TV. No se puede ver lo que maneja ese Instagram. ¿Listo? Señores, finalizó el escaneo. Ya hay un equipo ganador del Super Super de hoy. Yes. Mika y Brian, con sus 40 segundos, lograron acumular 21.354 pesos. Y Rolo y Kuli, con sus minutos 10 segundos, lograron acumular 27.745. Ganó el equipo número 2. Bien, felicitaciones. Y despedimos con un fuerte aplauso al equipo número 1. Se divirtieron, Mika. Gracias por venir. Gracias por haber venido. Muy simpáticos los dos, muchas gracias. Y acá están los ganadores. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Felicitaciones. Muy bien. Ya ganaron 25.000 pesos. Pero ahora se pueden ganar 650.000 pesos. Sí. Ya han ganado hace poco un millón. Ya han ganado también 475.000. Tienen que hacer una compra exacta. Una compra exacta de 6.000 pesos. 6.000. Tienen un minuto y medio para hacerla, pero tienen que traer mínimo 3 productos y máximo 9. Todos distintos. No pueden repetir ninguno. Ustedes deciden si traen 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. No me traigan 2, no me traigan 10. Ok. ¿Estamos? Ok. Tienen un minuto y medio, tienen que sumar 6.000 pesos exactos y ganan 650.000 pesos. Vayan ganando el carrito, no se pueden separar. No me acuerdo del carrito. Un minuto y medio, comenzando ya. Arrancaron. Vamos a ponerle. Recorrando precios, eh. Vamos. Lácteo, 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 lácteo. El pasito. 6.000 pesos. Vamos. ¿Cuál? Este estaba 3.500. Sí. Y el, no, otra cosa no sé. No, 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 uno solo. Tres productos, tres productos. Seguimos tres. Tenemos 3.000. Dale. No sé, pero pasa que no tengo contacto. Uno más. O sea, pensemos algo así. Estamos ahí. Algo más así, medio caro. 6.000 pesos exactos, chicos. Un minuto. 650.000 pesos en juego. ¿Y eso es lo mismo? Sí. Sí. No sé. Un tupper, vení. Vamos a ver. No sé. Ah. Agarramos un usado. Mínimo tres, máximo nueve. Volvamos a la... Un balde de mopa. Sí, un balde de mopa. Un canasto. Cuatro. ¿Cuántos son? A pensar, a pensar, vamos. De a partir de tres hasta nueve. Ya estamos. 6.000 pesos mínimo, tres, máximo nueve. Si ya lo tienen, pueden venir, ¿eh? Como quieran. Pueden cambiar un producto si no les compense. Ya cagaste a alguno. Bueno, un vino y saltamos un gozo, un champán. Ponele un... Ponele un... No, a veces que no va a ser igual. No, ya está, ya está, ya está. Listo, amiga, ya fue. Listo, listo, listo. ¿Esta mierda? ¿Listo? Ya estamos. Ay, Dios. Uy, qué difícil es esto. Bueno. A ver, puede ser tranquilamente, ¿eh? Tranquilamente, agárame el carrito. Acá tenemos un cesto para la ropa. Camilo. Camilo, cesto. Ah, mirá. Nuestro musicalizador es usted. Mirá. Este producto vale... No me des ningún halago, no te lo creo. Me encantó. Se lo estaba esperando, vos sabés. Sos un genio, Dani. Sos un genio en serio, te digo. 770 pesos van hasta ahora. Tiene que sumar 6.000. Y este balde para Mopa vale... 1.000 pesos. 1.000. 1.770 tiene que llegar a 6.000. La batata me puede salvar. Dos productos. La verdad de la batata. Salame tipo español. Mirá. Mirá, mirá. Oh, Jesús. Algún día hay que cortar un salame. Perdón. No, no, no. El salame vale. Está difícil el salame. Ahí está. Ay, mirá. 3.210 suman 4.980. ¡Ojalito! O sea que tiene que salir. O sea que esto tiene que valer 1.110 pesos. No, 1.10. 1.020, perdón. 1.020 pesos. Qué mal que estoy con la número. 1.020 pesos. Estoy con la cabeza en otro lado. No solo estás mal con los números. Es la monodosis, ¿eh? 1.020 pesos. Si este dulce de batata con cacao, que es mi preferido... ¿Me mandaron? No, no me mandaron. Me voy a mandar, ¿eh? Queso gruyere, el puente. Y acuérdense del dulce de batata con chocolate, el cerda. Lo que pesa, chicos. Lo que pesa. Si esto vale 1.020 pesos, ustedes se llevan 650 pesos. Así nomás. Así de claro. Y este producto vale... Ah, un de mierda. Ah, no te pongas nervioso. Y este producto vale... ¡Ay, la batata llentada y luna! Este producto vale... ¡Ay, 841 pesos! 5.871 pesos por muy poquito. No se llevaron los 650.000 pesos. Pero ganaron. Felicitaciones. 25. ¿La pasaron bien? Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Sí, vuelva, por supuesto. Vuelva, vuelva, vuelva. Muchas gracias. Hay revancha. Hay revancha, sí. Ronda de ganadores. Que nunca lo hicimos. ¿Cuándo hacemos? Nada vamos a hacer. Por favor, para enero. Para enero. Para enero. En la pileta. Nos vamos. Gracias por haber venido, chicos. Gracias a ustedes por acompañar todas las tardes. Se queda con más culo, sabe, todas las tardes. Nosotros mañana, 4 en punto, nos volvemos a encontrar. Nos queremos. Chau, hasta mañana. Gracias. Sí, sí, sí.